Música Hoy en Drompedia les voy a mostrar como pueden armar sus propias rampas para sus carritos de RC Hace tiempo que ya se las había mostrado en las Monster Trucks Pero nunca les dije como armarlas Así que en el video de hoy vamos a hacer unas que nos van a servir para prácticamente cualquier carrito Y solamente necesitamos madera y alguna herramienta interesante Así que vamos a hacerlas porque van a quedar muy bien Música Bien, vamos a empezar armando las rampas Lo primero que necesitamos es los planos Yo aquí tengo los planos como buen mexicano en un cartoncito Pero la verdad es que no se entienden Yo lo que voy a hacer es, ahí abajo en la descripción Les voy a dejar ya una hoja bien diseñada con las medidas Lo que sí es que las curvas que tienen nuestras rampas Pues nos van a salir más o menos al cálculo Ahorita les voy a enseñar como vamos a hacer eso Entonces vamos a utilizar, fíjense Tengo aquí un poco de madera Tengo estas tiras de madera que conseguí en la maderería Que miden 2 centímetros por 4 Y pueden conseguir tal vez más delgadas De un centímetro por 2 No importa, son para reforzar Ok, tengo aquí dos Miren unos 2 metros y medio Y también tengo un par de hojas De este material que se llama MDF Esto mide 4 milímetros Y este material nos va a servir para hacer las rampas Porque vean como se dobla Y precisamente estas caras que van a tener la fuerza de los carritos Las vamos a reforzar con esas maderas que les mostré Y para las orillas, para que sea bien firme Vamos a utilizar, yo compré triply Estas hojas que me parece que son de 15 milímetros O 16 Entonces pueden utilizar de 19 si quieren MDF de 19 también No importa El chiste es que tengamos pues estas Tengo dos hojas porque voy a hacer dos rampas Espero me alcance Así que vamos a empezar a marcar Ok, voy a pasar el diseño que tengo ahí En mi pequeño diagrama A este lado Bueno, entonces vamos a empezar Voy a marcar mi hoja Voy a seguir mis instrucciones Solamente necesito un lápiz y un metro Y lo que voy a hacer Es Vamos a hacer la que permite hacer Esos giros hacia atrás Entonces lo primero es que voy a marcar Lo de abajo Necesito Que mida Son 80 centímetros Más 27 80 más 27 Son 107 centímetros De ancho esta hoja mide 61 Así que no me va a servir de ahí Pero De este lado Si me va a dar 107 Ok Así que aquí voy a marcar Mi 107 Y después voy a marcar 27 centímetros De este lado De los 27 voy a marcar 11 más Así que me voy a ir al 38 Y de altura Esto va a medir 45 centímetros Ok Aquí tengo 45 marcados Ahí está mi altura Esa es la altura que va a tener Toda mi rampa Si Entonces Debo de marcar acá arriba Igual Mis 27 centímetros Y este va a ser Digamos que mi punto de cruce Entre los 27 Y los 45 De alto Que son por aquí Ok Bien Digamos que ya está la estructura principal Ahorita me van a entender Pero de aquí a acá Hay 15 centímetros De aquí a acá Hay 11 centímetros Todo esto mide 107 centímetros Y Aquí es en donde van a estar las curvas Ok Esta es una curva para subir Esta es la pared Para que giren las camionetas Y esta es la curva grande Que nos va a dar saltos Bien altos Entonces Para hacer las curvas Vamos a necesitar La otra madera Fíjense Vamos a tomar Estas tablas Y Las vamos a poner Justo Al inicio De nuestras marcas Y del otro lado también Ok Tal vez alguien nos puede ayudar Necesitamos que La curva sea Como que lo más natural posible Que no sea tan recta Y tampoco que sea Tan Tan panzoncita Mientras más panzoncita Lo que va a suceder Es que va a lanzar Nuestros carritos Muy muy alto Ok Así que Ahí ya depende de ustedes No es bueno Que quede tan curveado Porque si no Pues los carros Van a ser como Mucha mucha fuerza Entonces necesitamos Que sea una curva Natural Así que aflojen su Su madera Póngala bien En donde ustedes Lo quieren Que la mano asistente Les ayude a sostenerlo Y vamos a marcar La curva La pueden marcar tantas veces Como ustedes quieran Como ustedes quieran Y Fíjense como tengo Una curva Bastante interesante Y lo mismo Vamos a hacer De este lado Vamos a tomar Nuestra Madera Y a partir Aquí si vamos a tratar De que sea una curvita Que le ayude a subir A nuestro carro Desde la esquina Hasta la línea Y vamos a marcar Lo ven Que sea una curva Bien natural Entonces ahí tenemos Una curvita La pueden hacer un poco Más panzona Para que sea más Pues más bonita La curva Vamos a hacerla Un poquito más Inclinada Vamos a utilizar La tercera mano Creo que me gusta Más esa curva Si Quedó un poco Más curveadita Me gustó Y esta Yo creo que está bien Un poco más recta Para que los autos Salgan en esa dirección Y no Pues salgan hacia arriba Que es lo que no queremos Entonces esto mismo Lo vamos a marcar En la otra tabla Para tener dos lados Ahora vamos a ver Si nos cabe la otra rampa Voy a voltear Esta tabla Y mi otra Rampa Mide 89 centímetros Vamos a marcarlas aquí Si quieren Déganlo hasta el 90 Digo no importa Yo tengo esas medidas Que son las que tomé De las rampas Que hice al cálculo Y después La mitad de 90 Es 45 Y de ahí Vamos a subir 27 centímetros Entonces vamos a marcar En la parte de acá arriba 27 centímetros Para asegurarme Que esté justo en el centro Aquí voy a marcar De nuevo 45 Y Pues para guiarme Voy a darle O dibujar Una pequeña Línea recta Que no es necesaria Pero solamente es para saber Que está ahí Y si Me van a alcanzar Las dos tablas Para hacer mis dos rampas Eso está bastante bueno Entonces de nuevo Vamos a hacer las curvas De subida Para nuestra rampa Ok En la rampa original Aquí tenía un espacio Plano Pero lo que voy a hacer Es que termine En punta completamente Digo Tal vez podríamos Hacerle una meseta Si Yo creo que si Le voy a dejar la meseta Hay madera suficiente Entonces Yo creo que La meseta va a ser De unos 10 centímetros Vamos a ver Como se ve de 10 Ahí están 10 centímetros Si Creo que es una buena meseta Y la curva está Está bastante bien dada De este lado Ok Si Yo creo que 10 centímetros Está bien Esta va a ser Mi meseta De 10 centímetros Y vamos a marcar Las curvas Vamos a tomar La madera Y Vamos a ponerla de nuevo En el punto inicial Aquí si queremos Que esté un poquito Más curveada Para que la camioneta Pues suba un poco Pero tampoco tanto Ok Entonces Ahí ya la tengo Voy a marcar Mi curva Y lo que aquí Si les voy a recomendar Es que Saquen una plantilla De esta curva Para ponerla Del otro lado Porque si no Pues simplemente Esta curva Va a quedar Diferente A la de este lado Ok Lo que pueden hacer Es cortar la madera Y con este pedazo Ya cortado Marcar La del otro Déjenme Empiezo a cortar Y vemos como queda Pero esto Hay que hacerlo En las dos tablas Entonces si se fijan Esta es la curva Que corté La voy a pasar De este lado Vieron lo que hice Le di la vuelta Y Esto debe de llegar Obviamente Desde La orilla Donde la marqué Hasta la orilla De abajo Ok Y vamos a tener Exactamente La misma curva Del otro lado Ok Así que Ahí está ya marcada Y ya simplemente Es Cortarla Sencillo ¿Me creen? Ahora si se fijan Es importante Esta tabla La marqué Del lado bonito Esta Tiene un lado bonito Y un lado feo Ahora El otro lado Lo voy a marcar Lo voy a marcar Por el lado feo Porque esto Por lo bonito Queremos que quede Hacia afuera Entonces Pues imaginemos Que esto va a quedar Así Y lo bonito De esta Va a quedar acá Y nuestra rampa Va en medio Entonces Pues esta misma pieza La voy a marcar Pero en el lado feo De la otra tabla Ok Y voy a utilizar Mis mismas piezas Pueden medir Si quieren de nuevo Voy a utilizar Mis mismas piezas Para hacer los Los moldes Las voy a utilizar Como molde Y la sigo cortando Bueno Ahora vamos a cortar Los refuerzos Hay que medir El ancho De nuestra tabla Yo lo quiero Esto mide 61 centímetros Entonces Muchos de ustedes dirán Esto lo vamos a cortar A 61 centímetros Pues no Hay que quitarle El grosor De nuestras tablas Porque esto va Por dentro Entonces Estas tablas miden 11 milímetros Estas son de 11 milímetros Les mentí al principio Ven que malo soy Entonces En realidad Si eso mide ¿Cuánto dijimos? 61 Entonces Debería de quedar En 59 Un poquito menos ¿Estamos de acuerdo? Si 59 Si Un poquito menos Son 2 milímetros menos En realidad Sería 58.8 ¿Ok? Hay que cortar Muchas de estas Porque va a ser el refuerzo Y lo que va a unir todo Lo que vamos a hacer Es fijar Estas piezas Aquí De esta forma Ajá Entonces vamos a poner Unas arriba Y tal vez Unas en Donde empieza La curva abajo Y Pues en las partes En donde hagan más fuerza Los carritos Y justo En las orillas Pues vamos a tratar De irnos Lo más pegado A la curva Que se pueda Obviamente no la podemos Poner bien en la orilla Porque va A afectarle Pero Vamos a Marcarla Justo en la orilla Y lo que yo les recomiendo Que hagan aquí Es Como voy a meterle pijas Podría metérselas Pero se van a atorar También en esta tabla Así que lo que voy a hacer Es Hacer un orificio Con una broca pequeña Este va a ser Un pequeño Orificio guía Para mis pijas Ok Así que fíjense Esto Digo lo estoy haciendo Muy arcaico Yo creo que cualquier Este ¿Cómo se llaman Los que trabajan la madera? Cualquier carpintero Me podría Eh Criticar mucho Pero en realidad Pues esto es algo Que ustedes van a hacer En casa Y Pues todos tenemos Diferentes técnicas Así que Voy a hacer Mis orificios Ya los marqué aquí Y Lo ideal es hacer eso Con todo Pero esto nada más Lo estoy haciendo Para mostrarles Como le voy a hacer Así que ahora Meto las pijas Que no crecen Hasta el otro lado Y Pues las fijamos En su sitio Digo Otra mano Sería de útil Bastante útil No la tengo Bueno La otra mano Está haciendo Otra cosa importante Así que Vamos a fijar Esto aquí Pues ya tenemos Una parte arriba En la siguiente Vamos a hacer Lo mismo Poniendo la otra pieza Y Voy a poner Los demás Y ya está La estructura Solamente es forrar Así que denme un segundito Y les muestro Como queda Bien Entonces Arme solo la mitad Para que vieran Cómo van los refuerzos Digo Podríamos ponerle Más tablas Es importante Que tenga varias Porque los carritos Si pesan Entonces Tienen mucha fuerza Y yo le pondría Otras más aquí Pero ya no tengo Tengo que conseguir Las pelas Puedo poner después Pero Si es importante Que lo hagan Y lo mismo Hay que hacer Con la otra rampa Ok Y si se fijan Estas tablas Ya las puse Con la parte gruesa Pues sobre la orilla De mi rampa Vale Y justo en las orillas Siempre pongan tablas Porque aquí Se hace mucha fuerza Cuando sube El carrito Por toda la orilla Hace mucha Mucha fuerza En esta parte Ok Así que pongan Siempre en estas orillas Y en la de abajo También Y en todas las esquinas A mi me falta Otra tabla aquí Y yo le pondría Un par de más acá Pero como les digo Ya no tengo Pero ahorita Lo que voy a hacer Es simplemente Pues Fijar El otro lado Y como se pueden dar cuenta Ya está empezando A tomar forma Mi rampa Así que Déjenme Taladro esto Y Ya casi terminamos Bien Ya nada más Falta forrar Vean como ya quedó La estructura Así que Esto Pues Hay que medir Cortar Pero creo que ya me entendieron Que es lo que estamos haciendo Así que Déjenme Hago eso Y Ya están listas Casi Nuestras rampas Solamente Voy a terminar de armarlas Y les voy a poner Un poquito de color Así que Ahorita les muestro Cómo quedan Esto lo pueden fijar Con clavos Si quieren O Con las mismas pijas Así que Tómense su tiempo Para que quede derechito Y Ya vieron cómo van ¿No? Porque Ricardo Todo lo hace Y queda Exacto Y no me quedó tan mal Vean Aquí me quedó bonito Aquí como que me desesperé Pero Ahí va Fíjense Cómo es importante Que Haya refuerzo En todas partes Porque esto ya está fijo Pero vean cómo aquí Esto se dobla Así que Todas las curvas En el final Deben de tener una tabla Como esta Aquí me falta otra Entonces Debo de poner una aquí Porque si no Los carritos van a hacer fuerza Y van a ir rompiendo todo Entonces Tienen que hacer buena estructura Para que funcione ¿Ok? Bien Ya me aseguré Que las rampas funcionen Ahora hay que pintarlas Yo vivo en un lugar Muy muy húmedo Entonces En la noche Esta madera Se estira Porque le entra humedad Digo Hay que atornillarla más Ya traté de hacer eso Ponerles más tornillitos Acá tal vez tengo que poner Un refuerzo después Pero aún así Hay que protegerlo Con la pintura Entonces Voy a utilizar pintura En aceite Solo porque estoy acá En un lugar muy húmedo Para que la pintura Lo proteja Y lo voy a pintar Por fuera Y por dentro Tal vez por dentro Solamente utilice barniz Pero por fuera Les digo Voy a utilizar pintura Base de aceite Pero lo pueden pintar Con De estas De hecho Las primeras rampas Que hice Hace un tiempo Las pinté con pintura acrílica De agua Y no hubo ningún problema Entonces Pues denme chance Ya nos aseguramos Que funcione esa geometría Pero las voy a pintar Para ahora sí Ponerlas en acción Y vean Bien bien Con diferentes carritos Cómo funciona Así que Denme unos minutos Porque hay que personalizar esto Bien Como pueden ver Ya están terminadas Las rampas Ya las pinté Y Tengo todos estos carros Para probarlo Digo Estas son las Monster Trucks Que armé en el carnal Que En el carnal En el carnal Que bueno Próximamente Les vamos a estar haciendo Las carcasas Vamos a pintarlas A ver cómo hacer Todos estos detalles Que bueno Esta ya está rota Pero por eso quiero hacer Otras para ustedes Y pues otros diseños Entonces estén atentos Porque viene eso Hay pintura especial Para estas cosas Pero también vamos a utilizar El 12-418 Que modifique hace tiempo Con piezas metálicas Y con un motor brushless Y El Piratas 2 Que también le pusimos Un motor diferente Para ver cómo funciona Con las rampas Así que Esta Bigfoot Ya está funcionando De hecho ya la carcasa Ni siquiera tiene Sentido de existir Vamos a darle desde aquí La carcasa ya por ahí va a caer Y Vamos a Primero probar El backflip Esta parte de aquí Vamos a alinearnos Y vamos a hacer Un intento En 3-2-1 Yeah ¿Lo vieron? Vamos a intentarlo de nuevo Me voy a alinear bien No se necesita Mucha velocidad ¿Lo ven? Ah Así que para eso sirve Y después tenemos Estas rampitas de acá Que bueno Si las pueden hacer Ustedes más amplias Pues estaría cool Pero no es necesario Vean que bien salta La camioneta No necesitamos Tanta velocidad ¿Lo ven? Ah Me encantan estas rampas Para las Monster Trucks Aunque Pues funcionan bien Para cualquier otro Carro que tengamos ¿Ok? Así que ahora Vamos a probar La rampa grande Vamos a acomodarnos Desde aquí Y vamos a ver Cómo se ve Ah Vamos a hacerlo de nuevo ¿Lo ven? Buen salto Vamos a cambiar De camioneta Bueno Vamos a hacer Uno aquí más ¿Lo ven? No se alcanza a salvar Vamos a hacer otro Backflip Vamos a darle la vuelta Y vamos a verlo Desde este ángulo ¿Lo ven? Así que vamos a cambiar De auto Y ahora vamos Con el Piratas A ver Todavía no me llega El motor Que le vamos a poner Para que este No sufra tanto Porque se calienta Mucho con él Pero En cuanto llegue Les enseño Ese video Porque Se va a poner bueno Y vamos a darle Uh Mucho poder Vamos a ver Qué tal funciona En el backflip Vamos a acercarnos Y vamos a ver Oh Necesitamos más velocidad Ahí va de nuevo Ups La plantita Ok Ahí tengo que Practicarle más Este es más bien Como para Agarrar buena distancia La cámara Ya me la ando llevando No sé Quiero intentar Saltando desde aquí ¿Lo ven? Ahora de ahí Hacia acá Wow ¿Vieron ese salto? Vamos a intentarlo De nuevo Ahora con la otra Ups Soy muy malo Es que tengo que grabar Obviamente Y tengo miedo Que me pegue Entonces Lo estoy haciendo Con un poco de miedo Voy a irme Acá atrás Mejor Y vamos a darle Ahí ¿Lo ven? Ah Esa fue buena Ahora de allá Hacia acá Hay que atinarle Hay que hacerlas más anchas Tal vez Oh Eso fue un buen salto ¿Lo vieron? Oh Bueno Ahí está Y ahora Vamos con el 12418 Hace mucho que no lo enciendo Ahí está Pero no sé si esa batería Sea suficiente Si es suficiente Creo que sí Vamos a usarlo así Sin la carcasa Ahí está Uy Se le salió la batería Y ahora vamos a intentar Unos saltos Digo El pasto está muy crecido Bueno está Muy gordito Pero Lo ven Es una buena opción Oh Ya le rompí Algo Oh Se le zafó Esto ¿Lo ven? ¿Dónde se habrá caído? Bueno Este ya no lo voy a poder utilizar Voy a dejarlo aquí Porque seguramente En algún punto De estos Es en donde está Esa pieza Que se calió Así que Tengo que buscarla Pero bueno Ya vieron que ahí están Las rampas Las voy a estar utilizando En el canal Son muy fáciles de hacer Pueden cambiar un poco El diseño El ángulo Tal vez lo pueden hacer Lo pueden hacer en esta Un poco más arriba Para que sea más fácil Que giren No tan bajo De todas formas Eso les va a ayudar A que todas las llantas Las toquen Y eso ayuda A que haya más contacto Y que gire más fácil Pero ya vieron Que también Tiene que ver Con cuánto le aceleramos Y en qué momento Frendamos Entonces Ahí están las rampas Inténtenlas Si las hacen Mándenme fotos Para publicarlas En Instagram Y pues bueno Recuerden que esto es Drompedia Y diviértanse Con las rampas